No todos convencen la remodelación de la zona conocida como el crucero en Cancún, Quintana Roo, el sitio donde trabajadores de la construcción y personas que realizan sus diversos oficios de Cancún ofertan sus servicios. Un lugar emblemático que tendrían que retirarle sus jardineras, bancas de sitios y kiosco. Existen voces que no respaldan su reubicación a la rejoyada, a menos de que éste sea también acondicionada con luminarias y seguridad, pues coinciden de que ahí matan una zona considerada más peligrosa que el crucero. El proyecto de mejoramiento de la imagen urbana tendrá una inversión de casi 19 millones de pesos y beneficiará a 628 mil 306 habitantes. Los videos y maquetas oficiales del proyecto dejan ver una explanada despojada de la mayoría de sus árboles sin bancas y sin su kiosco antiguo, lo que prácticamente implica la expulsión de la gente y de trabajadores que ahí se reúnen.